Aquí enfrente, entre la cola de humo y las pequeñas casas aquellas que hay allí, las ventanas vibrando, lo otro, todo tal, nos asustamos. Enrique ha pasado la noche en casa de unos amigos. En mi casa, piedras así. En pocos minutos tuvo que abandonar la suya. Esta mañana, rodeando la zona ha vuelto para ver... Mira todo, mira todo. ...cómo ha quedado. Le preocupaban sus animales. A sacarle la leche y a echarle la comida y a ver cómo va esto, porque si se pone muy malo, a ver. Vive muy cerca de Javier. He venido a ver cómo está la casa, que abajo en mi casa tengo 10 abejas. La ceniza no ha dejado de caer. ¿Hay miedo de que esto vaya más? Bueno, ha habido un momento que nos han caído más. Más gruesas las cenizas, abajo tengo el coche que está parado y bueno, pues yo no sé cómo estar allá. A él, una amiga también le ha dado techo. La mayoría de los nuevos desalojados se han quedado con familiares, conocidos o en segundas viviendas. Laura, buenos días. Como Laura... Hasta que esto no acabe yo no vuelvo a mi casa. Porque no se puede vivir allí, porque es un infierno, porque no para de temblar, de moverse. Una hora me da. Salieron con lo imprescindible, casi todo lo dejaron dentro. Ponerle la comida a los animales. Tengo que aprovechar la media hora que me dieron. Y esperar a que estas tres poblaciones vuelvan a tener vida.